Pagé 20 lucas y entré Y ya pedí autógrafo 30 soles y entrabas a los camerinos Para Meet and Greet Autógrafo personal Era una mafia Creo que estaba manejada por Pablo Saldarriaga Pero es que hay que llamar a los mejores Es que es verdad La gente a veces se queja Oye, porque son los mismos Pero es que no A mí no me llamaron ponte para la película de Farfán No, yo no voy a querer ser de Farfán No me van a llamar Yo no me estoy quejado diciendo Porque no me llama Eres el amigo, el mejor amigo de alguien Es verdad Es verdad ¿Por qué, hermano? Porque después la gente se queja El blanquito, sale el protagonista Otra vez este huevón Está aquí pesado Otra novela No hay más, no hay más Te he visto Es complicado Porque mucha gente dice que esta carrera de actor Es ¿Cuánto dura su papel? Cinco minutos O sea, solamente fue cinco minutos a grabar No, si todo No, no es algo que tienes que esperar ¿No? Toma ti Pero luego él vive afuera Entonces ya perdimos la comunicación Pero si lo veo De todas maneras Lo abrazo Yo tengo amigos afuera Y la comunicación sigue Porque hay redes sociales ¿Pero acá afuera dónde, pe? Afuera ¿En qué penal? Si es malo, pe Allá Y él tenía un amigo Y no me acuerdo No sé si eras tú o no Confrirme esa nota Era Asumari Dos Y yo decía Ah, si yo era el amigo Yo era Ya, él es el amigo ahora Entonces él es mi amigo Pero la gente no lo ve así La gente dice Rodrigo es el amigo de Cristian Meyer Pero nunca dicen Cristian Meyer es el amigo de Rodrigo No, él es Él es tu amigo Si no, ¿qué? Pues es Cristian Meyer Eso sí me jode, por ejemplo Eso te jode Eso me jode ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Chiqui Willow Bienvenidos sean Nuevamente A su programa favorito Tu que es yo La semana pasada No hubo video Porque me hackearon Mi página de Facebook ¿Cuál fue? Es la plataforma Donde yo recibo más ingresos O sea, estoy en ruinas ahorita Entonces Si quieres apoyarme Abajo está Mi Twitch Para que me sigan Si, ahí transmito Bueno, pido limosna Si no que Así se dice hoy en día ¿No? Transmitir Bueno El día de hoy Tenemos un invitado especial Déjenme decirle Este invitado especial Es actor Actor de series De películas Y teatros Hermano Lástima que la gente Solamente lo recuerde Por Asumari Pero El día de hoy tenemos A Rodrigo Sánchez Patiño Agente ¿Cómo estás hermano? Está subiendo el nivel Sí No Déjame decirte ¿O quién te falló? No Lo que pasa Es que ya En esta temporada De Tu Quieres Show Hemos querido Tener a gente Ya con Con otro tipo De color de ojos La semana pasada Vino Nicola Porchelo Ah ya Ojos azulitos Ya estamos ahí O sea ya no de ojos La vay ahí Ya claro Dije hay que buscar Alguien Para arriba Y ahora Para arriba Color piscina Ojo color piscina Para arriba Color piscina White Que ya tenemos Público white Así que toda la gente De Surco San Isidro Que nos ve Un abrazo enorme De verdad Eso es lo chévere ¿No? Cuando uno comienza Con público Este De EF Y ya está llegando A público A B Eso es muy bonito Eso es muy bonito Pasa de todos lados ¿No? A veces empiezas con A B Y terminas con C D F Ay mira En tu caso Fue todo lo contrario En mi caso Fue todo lo contrario Claro Es muy gracioso Saber eso Porque ahorita estás En No Somos TV No Somos TV No Somos TV Que le he hecho La competencia A la televisión Así dicen Te quieres tirar cacas De la televisión No yo no Nunca 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 sabe ¿No? No porque La intención mía No es esa Creo que Dios Tampoco Creo que Es hacer guerra Nomás Vamos a hacer Bueno Como hacen los canales La competencia Le combina a todo Siempre Bueno Eso Vamos a hablar Más adelante De tu ingreso En No Somos TV Perdón La producción está llegando tarde Por culpa me Disculpa Estas cosas No deberían pasar Eso no pasa En la televisión No Si pasa Peor Pasa Se pasa en todos lados ¿Cuánto tiempo Tienes ya como actor? Mira yo tengo 40 Y he empezado a los 13 14 Así saliendo de extra ¿Tienes 40 años? Sí ¿Tú 40? Sí No Yo estoy más viejo Sí Cama gordo Me voy más bien Que si Este El saco No cierra Pero me estoy aferrando A este saco hermano A ver Lo cortes atrás Creo que es un cortecito atrás Chaleco Pero bueno Sí He subido unos 12 14 kilos Bueno Pero eso En mi En mi estrato social Es Símbolo pues De De abundancia De riqueza De riqueza De crecimiento De crecimiento En el mío no En el tuyo no En el mío es loco A mí hay que estar fit Mientras más flaco estés Mejor Mejor En mi caso es diferente Bueno entonces ¿Cuánto? ¿20 años de actor? Sí por ahí ¿No? ¿20 años de actor? ¿Has estado en series Películas? Sí Con Torbellino Con Torbellino O sea ellos En Iguana grababan En la Casa Dazo En Barranco En San Espeña Y yo iba A pesar de pedir autógrafos Allá afuera Como todo el mundo ¿No? Pedías autógrafos Pedíamos autógrafos Y este Y un día me hicieron entrar Y me dijeron Ay puta Para que ya hagas extra Y no sé qué ¿Cuánto hay que pagarle? Antes uno pagaba Pero ahora te pagan Ahora te pagan A ver No sé cómo sea antes Porque la vez pasada Hemos contratado un extra Aquí para Una grabación que tenemos Y nos pidió Sí bastante plata Y movilidad Comida Sí Maquillaje Agua Café Camerino Dije a la mierda No ahí Pagué 20 lucas Y entré Y puta Y ya pedí autógrafos Ya 30 soles Y entrabas a los camerinos Para Para Mitangrit Mitangrit Autógrafo personal ¿De Corán Cupos entonces? De Corán Cupos Sí Era una mafia Era una mafia Creo que estaba manejada Por Pablo Saldarriaga Que Pablo Saldarriaga Pablo Saldarriaga Y Pablo es de la perla Entonces este Conoce las mañas Entonces comenzaste como extra Pidiendo Pidiendo autógrafos Extorsionado Un poco extorsionado Sí, sí Es una víctima Soy una víctima del sistema Pero Pero un poco Ya me metí en eso Ahora soy yo El que extorsiona Ahora soy parte De la extorsión Ahora tú Tú en el canut Cobras Para que vayan a hablar O sea Quieren sentarse adelante Quieren ver a Ricardo A Jorge Le cobran No Ese es otro 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 Ese es otro Otro Es otro Es un negocio No se critica No se critica Negocio Cuando hay hambre Yo sí soy así Mira Yo he perdido amigos Por comer Yo era muy amigo De todos No, pero Cuando chocas Con el combo Sí, sí, sí Yo Primero como Luego la amistad Si me quieren hablar Bacán Ayer fue mi cumpleaños Puta Feliz cumpleaños Te hicieron todo Sí, pero no vino amigos No tengo Sí, con familia Antes, ¿te acuerdas? Tonazo de Chiquihilo En Ancón, 100, 200 personas Ya no tengo amigos Sí, ya no tengo amigos Bueno, entonces Ahorita vamos a hablar sobre eso Vamos a comenzar primero Con una dinámica Comenzamos con una dinámica suave Para agarrar confianza Luego ya me voy de cagón con esas cuatro preguntas Son cuatro preguntas picantes Que pueden destruir tu carrera Mira, vino Nicola Porchela Y se ha escapado de Perú Se ha ido a México Puta, qué miedo Déjame acordar qué cagada se ha hecho hace poco Porque en ese programa Investigamos todo Déjame decirte Bueno, comenzamos con la dinámica Esta dinámica No le he puesto nombre Porque no sabía Con cuál te sentirías Cómo Porque has estado También has estado en Django He estado en Django En la tercera En la tercera En la tercera En la tercera En la temporada No, en la tercera En el tercer lanzamiento En el tercer ¿Cómo mierda se dice? En la tercera presentación En la trilogía En la trilogía En la trilogía de Django Sí, en la trilogía de Django Y al igual que Asumari Que también es una trilogía Sí, pero yo estoy en la dos nomás En la dos nomás En la dos En la tres ya no ¿Y en la cuatro vas a salir o...? No creo Va a haber cuatro Dicen, ¿no? He visto No, va a haber hasta cinco Una colección de Django Bueno Rápidos y furiosos Tienen hasta veinticinco Es verdad ¿Por qué Asumari no? ¿Por qué no puede ser Asumari? Se murió Paul Walker Y seguían No le vean el pincho Puede ser, ¿por qué no? Y si te vemos ahí A mí me encantó tu personaje Muchas gracias Yo la pasé bien también Fascinado Fascinado Pero en la tercera edad No me llamaron Injustamente Me pedían Q ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que también en la mafia Porque deja decirte Brillar Estando Christian Meyer acostado Es muy difícil No sé De repente es más fácil Puede ser En estos tiempos En estos tiempos Bueno, acá tenemos Un pimponeo El pimponeo Del torbellino A ver Vamos Porque es la primera vez Donde yo te vi Repetí Ahora la están Repitiendo también Otra vez Nuevamente Están repitiendo Este Este ¿Dónde lo saco? Dije ¿Dónde lo saco? Y te vi Te vi Por ejemplo En Asumari Tampoco te reconocí Dije ¿Dónde chucha Le viste Te vi Y era así Por la peluca Por la peluca Sí, porque ya Cuando no hay peluche Hay que Cuando no hay peluche Debes la peluca O se te ha ido la gente Y llegamos Con el pimponeo Del turbino Un aplauso Regresamos ahí Después de unos problemas técnicos Mil disculpes hermano Déjame decirte No, no pasó nada Este Sí Hay que cobrarle El cupo de la producción Te digo De verdad No le pagues Págalos pero no bien No debería pagarles Págalos poco Pagarles poco Para que se esfuerce Se acostumbra Te pagamos para grabar Contrata vagos Porque cuando contratas vagos Te vas a hacer la chamba Y no sabes cómo Prácticas pre-profesionales Estudiantes Eso es Estudiantes de ciencia de la comunicación Para que se fogueen Si eres estudiante De ciencia de la comunicación Publicidad O lo que sea Hay que hacer tus prácticas No puede ser aquí Nada más voy a decir eso Bueno, yo sé que has trabajado Con actrices muy guapas ¿Verdad? Sí Sí No hay que negar No, no, sí, sí Ah, no las consideras guapas No, bueno Sí, a la mayoría, ¿no? A la mayoría Bueno, acá vamos a He borrado un nombre Déjame decirte Porque No, no No, prefiero yo No tener problemas Va a salir su audio ahorita ¿Qué va a salir su audio? Ya salió, ya Entonces mencionarlo aquí Creo que ya no No sé quién estás hablando No Tengo idea No tengo idea de quién me habla Un ojito hechicero por ahí Pero bueno La vas a sacar Por lo cual ¿Qué se pasó ese audio? Nueve minutos Bueno Joven y Cixia O Melania Urbina ¿A quién escoges? Depende para qué No No sé Depende Depende de lo que tú quieres Voy a escoger a Giovanni Porque voy a estrenar una película pronto Con él El 21 de julio Ah, que es sobo Sí La verdad No, pero la voy a estrenar Ya la grabé Ah, ya la grabaste O sea, ya me pagaron poco igual Ya la grabé Pero para promocionar Pero es un gran director Un gran amigo ¿Se puede decir? Sí, se llama Cosas de Amigos Cosas de Amigos Sí, se va a estrenar el 21 de julio En todas las salas Oscar López Bruno Ascenso Y yo Emilia Drago Gisela Ponce Ah, voy a casa Me estoy olvidando Bueno, son los mismos de siempre Sí, son los mismos de siempre Pero no es Tondero Asumari 3 Asumari 3 Que es muy chévere A mí me encanta Pero es que hay que llamar a los mejores Es que es verdad La gente a veces se queja Oye, ¿por qué son los mismos? Pero es que No A mí no me llamaron ponte Para la película de Farfán No, yo no voy a querer ser de Farfán No me van a llamar Yo no me estoy quejando Diciendo, puta madre ¿Por qué no me llama? ¿Va a ser de Gisazola? No voy a ser de Gisazola No puede ser Farfán No puede ser Farfán O sea, ni el mejor amigo de Farfán Porque sí sería muy Puta, ya sería el colmo Ya sería el colmo Sería el colmo, ¿no? El mejor amigo de Farfán Pero esta es una historia Que pasa en Miraflores Ah, ya Puta, me llama Que la gente se queja Pero a veces las historias Pasan en Miraflores San Isidro Y uno no va a estar llamándome por ahí Para la película de Netflix Con Stephanie Tampoco me llamaron Mira tú Ni para casting me llamaron Ni para casting Ni para extra No, muy mal Muy mal Entonces, no pasa nada No hay que quejarse ¿Qué tal? ¿Te gustó esa película? Creo que tiene cosas muy interesantes Bueno, yo no la he visto ¿Qué tal esa salida? ¿Qué tal esa salida? Tienes que verla No, hermano Es que tú ya tienes experiencia Experiencia O sea, en vez de darle caca Dices, uy, tiene cosas interesantes Tiene lo suyo Hay que analizarlo La verdad O sea, de hecho Siempre hay cosas interesantes Hay cosas que no te pueden gustar Ahora, esta es una pregunta mía ¿Tú sí sabes Qué significa Este, palta? O como Cayo también Es que No, no ¿Cómo me voy a pedir? Se apalta Se apalta con tu pregunta Es que yo tengo una teoría Yo tengo una teoría Yo siento Que quizás La gente pues De Surco Miraflores Usa el palta diferente Y estamos juzgando mal Puede que sí Puede ser Pero no sé Depende O sea, yo tengo amigos Que viven en Miraflores Usa y no pasa nada Ah, bueno ¿A qué palta? Sí No se ponen palta Bueno, este Giovanni Cixi entonces Giovanni Cixi Melania Urbina no Pero sí ¿Sí has trabajado con ella? Con Melania Sí he trabajado en teatro Ahora en la serie Pero no tan cercanos Pero sí hemos cambiado ¿Has estado cuánto tiempo En teatro? Bueno He hecho varias obras ¿No? Desde Chivolo He hecho obras para niños Ahora no estoy en teatro Pero Pero la última obra que hice Fue Mucho ruido por nada Que era de la plaza Y Era un elenco de puros hombres Nos invitaron A un montón de festivales Es una obra de Shakespeare Pero Estaba como El planteamiento Era como El teatro isabelino ¿No? Donde solo podían actuar Los hombres Y no las mujeres Entonces los personajes De los hombres De las mujeres Lo hacían los hombres también Mira Y a veces el público No consume teatro Y no conoce No conoce Porque ahora el público Ahora sí Yo sí consumo teatro Vas a Vas al canudo Hablando huevada Pero no No el teatro O sea Teatro Es teatro Pero de otra forma De otra forma Es otra parte del teatro Hay un teatro clásico Técnico Hay un teatro Este De juego De clown De impro Es verdad ¿No es cierto? Haces impro también Estoy aprendiendo a hacer impro Tengo que aprender por ese programa Por ese programa Por ese Por ese programa Melana Urbina Yo hubiese cogido Melana Urbina Depende para qué Depende para qué O sea ¿Qué es lo que quieres hacer? Déjame Si quieres ir a colgar ropa al techo No vas a coger a Giovanni Bueno Típica escena La verdad Hermosa ¿Teatro o televisión? ¿Ahorita? Ahorita ¿Por cuál te inclinas más? ¿O cuál es lo que más te ha gustado? ¿El teatro o la televisión? El teatro me gusta más Pero la televisión te paga más Entonces Televisión paga más Depende Tengo hijos chicos Tengo que coger televisión Sí o sí Que a veces el dinero ¿No? El dinero es ¿Cuál es tu vocación? Me gusta el dinero Me gusta la plata A todo el mundo me gusta Me encanta que la gente sea sincera Porque a veces dicen No, a mi vocación es No, la plata La plata no sé si te dará felicidad Pero te dará tranquilidad Puedo actuar gratis con mis hijos En la sala de mi jato Y ahí voy a trabajar en televisión Y gano plata Teatro te gusta Pero paga muy poco Para cuando dices teatro ¿Te refieres al teatro dramático? ¿O al teatro de Hablando Hueva? Que paga muy poco El teatro Hablando Hueva Mejor que el teatro No, mira Más tico Hay plata ahí No sé Si quieren Tú quieres show Y nos somos TV Nos pueden llamar Si gustan Puede ser ¿Puede metemos? ¿Protagonista o antagonista? Antagonista ¿Te gusta ser antagonista? Sí, me gusta ser antagonista Me parece más interesante Por lo menos de lo que he hecho En televisión Este Los antagonistas son Para mí Es una opinión personal Los antagonistas Siempre tienen más cosas Que chambear ¿No? El protagonista ¿Se le queda fácil? Como lo plantean acá No, no se le queda fácil Al contrario Trabaja todo el día Está en todas las escenas Con los buenos Con los malos Con las mujeres Con los hombres Con los niños Con todo Entonces No me gusta chambear Bueno ¿A quién no le gusta eso? Está un poco aburrido Chambear la verdad Aburre 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 Oye No sé Pero siento que nos parecemos Déjame ver Un poco ¿No? Y no lo digo por los ojos Ni por la barba Sí Pero por ahí es A mí tampoco me gusta trabajar Jorge o Ricardo Cuidado Depende No Depende para qué Otra vez Depende para qué Sí Este Tengo muy buena química Con los dos Pero En el programa Recién estoy chameando Con ellos Pero bueno Ya conocías a Ricardo También Sí Había chambeado con Ricardo En A su madre Un par de escenas También Habíamos tenido Pero sí sabía De su chamba O sea Siento que lo que han hecho ellos No es gratis No se lo han ganado A pulso Y ahora Los veo chambeando siempre O sea Llegan antes que todos Y se van después Que todos también Claro Chambeando Chambeando Y este proyecto No somos Que vamos a hablar más adelante Ahora a mí me parece Muy divertido La verdad Yo me voy a Cagar de risa Todo el día Estoy ahí Me cago de risa Juego Con mis amigos Este Me divierto Aprendo Porque llevamos clases De impro Ricardo y Jorge La tienen clarísima Son muy rápidos Son rápidos Entonces Bueno entonces ¿Te quedas con quién? Con los dos Con su dúo Con lo que son ellos pues Ay bueno ¿Tú sabes si yo digo Me quedo con Ricardo ¿Sabes cómo me va a mirar Jorge Cuando vaya? O si yo me quedo con Jorge El próximo Ya puta Menos me van a sacar No La verdad que Hasta quizá me descuenten Yo no quiero ¿Tú crees? Denunciamos acá Denunciamos Y te descuentan Otra la mafia De hablando Bueno Un aplauso por favor Hacemos rápido Esta dinámica Porque quiero llegar A esas preguntas Qué miedo Quiero llegar A las preguntas Tranquilo No vamos a hablar De No ¿De qué? No De esta Una compañera Con la que Trabajaste por aquí Que está en un escándalo Ahorita No sé ¿Quién puede ser? No Yo sé Pero acá en el guión Me dice que tengo que decir eso La verdad ni yo sé Nos quedan nueve minutos O más 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 Ok Bueno Ahora sí Rodrigo Comenzamos Con las preguntas Que han destruido Things Que han Que han hecho Que se vayan Del Que se han hecho Que se vayan Del país Las preguntas Picantes Regresamos Regresamos nuevamente Señores Con las preguntas Picantes Y no sé Si esto YouTube Me lo cancele Pero puede seguir En Twitch Si no tienes Créate Y ahí Tú dale Seguir Y ahí Voy a hacer Transmisiones Todo en la descripción Del video Bueno Rodrigo Ahora sí Comenzamos Con las preguntas Picantes Son preguntas Este Un poco Insensibles De repente No quiero Que te pares Y te vayas Ha pasado Ha pasado gente Que se ha levantado Se ha ido Pero ha regresado Para salir de acá Para salir de acá Está jodido Mejor me quedo Entonces Comenzamos Con la primera Pregunta Chuchazo Cualquier guada corta Rodrigo Sánchez Patiño ¿No te cansas De salir En todas las novelas Peruanas Como extra? No 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 me canso Me pagan Como protagonista Y trabajo como extra Entonces Es la puta madre Esto lo hace la producción Pero es verdad Siempre soy el amigo Eres el amigo El mejor amigo De alguien Es verdad Es verdad Es verdad ¿Por qué hermano? Porque después La gente se queja Pe puta El blanquito Sale el protagonista Otra vez Este huevón Otra vez Este huevón Qué pesado Otra novela No hay más No hay más Pejón Es que en todas las novelas Sales hermano ¿Pero qué hago? Sales ahí En cualquier Hasta un cameo Tengo tres hijos Tengo que darle de comer Hay hambre Hay hambre Y exigen cada vez más Los chivoles ahora Hasta te hemos visto Como Ropavejero Ropavejero Sí Un ropavejero Blanco De ojos azules Eso no se ha visto Sí Tú te vas a Tú no vas a la vida expresa Pero Están los fumones En la vida expresa ¿Qué parte de la vida expresa? Pasando Javier Prado Están los fumones De la vida expresa Que somos Coloraditos ¿Eso no son argentinos? No Que argentinos Son ex billetones Y se fueron a la mierda ¿Ah sí? Claro Eso no sabía ¿No sabía? Es que yo no salgo de él Y ahora Los nuevos ropavejeros Son bennecos Y los bennecos Son pintones Tienen ojos claros Blancos Han hecho mierda Igual que yo Son ropavejeros Que ya tienen su corte De degradera Claro Ellos mismos Ellos mismos Se hacen Qué genial Cómo cambia todo Pero ese de ropavejero De ropavejero Coloradito Así ya Así ya Ya acabó ya Ya acabó Ahora ¿Te vamos a ver nuevamente En el fondo de sitio? Yo nunca he estado En el fondo de sitio Pero no sé Si me van a llamar No sé si voy a aceptar El mejor amigo de Jaimito No sé quién es Jaimito No ha visto todavía No ha visto el fondo de sitio No veo La está rompiendo El fondo de sitio Bueno De repente te vemos De repente A mí que me encanta Estar en todo Te hemos visto también Este Eso no va Eso no va Eso no va Solo corto No quiero hablar de Al menos que quiera venir Al menos que quiera venir Eso sí Porque yo sí soy bien hipócrita La verdad Si quiere venir Si quiere venir a hablar de acá La recibimos Claro Entonces este Hablamos Sobre las novelas Torbellino me dices Que fue un papel O sea Yo empecé ahí De extra Después ya hicieron Boulevard Torbellino Y ya nos pusieron Algunos que Hacíamos de extra En el salón Renzo Piero Yo Otra gente también Que no me acuerdo Ya no te acuerdas Qué mal amigo eres Pero No, no son mis amigos Ah, no son tus amigos Tengo pocos amigos Yo no tengo amigos Tengo cinco amigos En televisión Esto Esto va a salir En troma Que salga Donde quieran No tengo amigos De televisión De televisión Pocos Pocos Contado con la mano Pero es que es muy difícil Tener amigos en televisión Son muy traicioneros O son muy alzados Son muy traicioneros Muy traicioneros Son muy traicioneros Uy, yo siento No sé Yo siento que hay una herida ahí Poco No, no, ya No, mentira Si no que Vas a chambear No vas a A ser amigos A ser amigos Mis amigos son los De siempre De mi barrio Bueno Solamente preguntaba Ahora cuando tú Haces este Torbellino Sientes que eso te dio pues La catapulta Para estar en más novelas Para que lleguen más novelas No, de ninguna manera Al contrario No, no Tampoco al contrario Pero salí de ahí No Me puse a hacer obras de teatro Estudiar un poco teatro Talleres Y después de un tiempo Ya me llamaron Para hacer En América Una novela Se llamaba Marimilia Cuando América Empieza a hacer Sus novelas fuertes Este Con una producción Con harta plata Y bien hecha Entonces me llamaron Ahí para una Y de ahí De ahí ¿No estuviste en Mujercitas También? Mujercitas Sí, pero eso es de Michelle Alexander A Michelle Alexander Sí, eso ya fue después ¿Qué tal te gustan Las producciones De Michelle Alexander? La paso bien Tengo muy buena relación Con Michelle Siempre he tenido buena relación Bueno, has estado En varias de Michelle ¿No? Sí, un montón Casi todas mis novelas Han sido con Michelle Después pasé De vuelta al barrio Y cuando me fui Me fui muy bien Me despedí bien Este Porque creo que En Guachimán ¿Me muerto de Guachimán? No ¿No sos ahí? Sí Sí La tercera O la cuarta O no sé Es que han hecho Cuatro Han hecho como cuatro Ya muerto de Guachimán Ahí entré Ella sí tiene hambre Ahí entré Porque ella sí hace Cuatro, cinco temporadas El regreso Pero está bien Si funciona Pero es que si funciona Yo me enganché Con mi amor de Guachimán Sí Era lo caso Imagínate Te disparan en la barriga Y pierden la memoria Increíble ¡Huevón! Eso sí Son producciones Eso son producciones No Qué bien Bala con efectos secundarios Se agarra puta la pierna Y te deja Cojo Pero pasa 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 En televisión Igual es ficción Todo puede pasar Todo puede pasar En ficción Todo puede pasar Todo se permite La televisión permite todo Permite que un balazo Perda la memoria O que un ropa vejero Sea blanco Sea blanco Con cosas azules Eso se puede Dar el lujo A la televisión Bueno La ficción en realidad De ahí Te dedicaste más A teatro Me dices O sea Siempre he hecho Televisión Y a la par Un poco de teatro Me parece que es Medio complicado Hacer televisión Y teatro Porque sales a las 6 Tienes que ir al teatro Y termina tu día A las 11 de la noche Y así todos los días Es machete Es complicado Porque mucha gente dice Que esta carrera de actor Es ¿Cuánto dura su papel? 5 minutos O sea Solamente fue 5 minutos A grabar No No es algo que tienes que esperar ¿No? Toma tío Algunos Hacemos las tomas rápidas Otros no O sea Hay gente que es talentosa Y hay otra gente que no tanto Que no tanto Que alguna vez Yo sé que esto pasa Yo sé que esto pasa Y no No seas que No Depende Hay gente que ha entrado Por vara nada más Por ser hijo de tal Hijo de un productor De todas maneras O sea Sacamos a Nicola Porchela Y a Angel Irizaga actuando Pero a uno u otro Que de hecho No sé Tiene que pasar Yo creo que sí De todas maneras No sé por qué está aquí Porque Nicola Porchela Vino a hablar acá ¿Y qué dijo? Que Que no lo valoraron como actor Por eso se Se está preparando Y que se estaba preparando Ah si se está preparando Está bien Y por eso se va a ir a México Que acá no lo va Bueno Palabras más Palabras menos Está bien Está bien Cosas así dijo Cosas así No La cosa es que es prepararse Pues un poco Que no va a lograrlo Ahora ¿Tú estás de acuerdo con gente Que no se ha preparado Y pum Entra como actor? De repente No se han preparado Llegan Y la hacen bien Y se sienten cómodos Y la rompen Está bien Pero hay actores Que no les gustes Están en contra de eso Ah si Si No Yo no Yo sí apoyo Imagínate que juegas pelota Pero como los diablos Y te llaman para jugar Contra un equipo O contra jugadores De la selección Y la rompes Te tienen que llamar Claro ¿Por qué no vas a pasar Por todo? Bueno Si tienes don Si tienes don Será Bueno Alguna vez Porque mira Es que Yo soy muy curioso Yo soy un actor frustrado Yo siempre escribí ese actor Pero no he podido Porque he ido a casting Y hay un productor Me ha llamado Mira ¿Quieres entrar? De emprendedor Paga Ahí Chucupito Chucupito ¿Te ha tocado pagar algún cupo? No Nunca ¿No? ¿No te han dicho Sabes qué? Ven a mi oficina No No O sea Sí Ven a mi oficina sí Pero no para pagar Pero no para pagar Para pagar Para firmar No Porque pasa también Porque pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Déjame decirte que todo pasa O sea Hasta en canales de YouTube pasa También En tu que eres yo Ha pasado Ha pasado Pero no Este Nunca te ha tocado ir a la oficina No No Gracias a Dios No he tenido necesidad Nunca has tenido una mala experiencia Sí Miles Pero no así ¿Cuál es? No No Malas experiencias Chambeando de todas maneras Ah Ya Pues que Soy un poco sapo La verdad Porque si te ha pasado una experiencia así Acá podemos denunciar Nos mandas un audio De nueve mil Con eso no sé No, no, no Se lo corto Bueno Un aplauso Otra La primera es suave Pero no para entrar Chucha Qué fin Dijo Porque ahora no Me parece que nos falta respeto Es verdad Que Christian Meyer Se olvidó que eran patas No Estás loco Primero que no hemos sido patas Ah Pero yo iba a sumar Y vi que eran patas Estamos actuando Estamos trabajando juntos Era la primera vez que yo trabajaba con él Era la primera Ah Nunca has trabajado con él Nunca había trabajado con él Yo siempre lo veía Me parece Que Escapo en lo que hace Que es un gran Este Es un gran actor Ha hecho varias películas Es guapo Muy guapo Guapo Aquí no le gusta Christian Meyer A todo el mundo A todo el mundo No las huevas No que soy hombre Y después de trabajar en A su Madre Sí Nos hablamos De vez en cuando Vivía cerca a mi jato Este Pero luego él vive fuera Entonces ya perdimos la comunicación Pero Pero bueno Si lo veo de todas maneras Lo abrazo Yo tengo amigos afuera Y la comunicación sigue Porque hay redes sociales Pero acá afuera ¿Dónde? Afuera ¿En qué penal? Si es malo Allá En Chagapalca Y ahí está Provió celular Que hay en Los Ángeles ¿Qué me va a escribir a mí? Un whatsappeo No, no, no Un whatsappeo Pues se lo voy a escribir yo Una videollamada Una videollamadita Yo hago videollamada Con gente que está en el penal ¿Adentro? Adentro Puta hay que denunciar esa huevada Esa huevada hay que denunciarla Pero bueno Lo hace Me dice Ocho No me llames Me vas a meter en problemas No, chequeo Lo que acá vemos Tu programa Hay internet Hay internet Conches Son premium Son premium La verdad Yo no sé si Con sus tarjetas Pero De verdad Denuncio Yo soy muy transparente Todos tienen derecho A ver El internet Es verdad Todos tienen derecho Bueno, ellos no Pero Ahí está Bueno, no me ha dejado en visto Cristian Pero Ustedes recién se conocen En Asumar Sí, en Asumar ¿Cómo es que tú entras A la película de Asumar Y también Fuiste a un camerino A pedir autógrafo O es que Ya hiciste un casting No recuerdo Si he hecho casting O no Simplemente me dijeron ¿Cómo te llamaron? Me dijeron Tú eres para el papel Tú eres para este papel Queremos Hablas un rato Te interesa Quieres ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría Hacer el personaje? Y Algún par de ensayos Por ahí De ahí ya Pues yo he grabado Esa película Lo mío Lo he grabado En ocho días Diez días más No Y ahí lo he conocido Pero de hecho Yo sabía quién era él Y me imagino que él sabía Quién era yo Según tú Supones Según yo Yo creo que él sabía Quién era yo De hecho Ya bueno Y este Está bien Está bien Y al toque Hicimos buena química Chameamos juntos Cabe risa La película se presta también Para que te lleves bien Para que te rías Todo el día Igual a Ricardo Claro porque tu personaje Es como el amigo El amigo Por eso siempre Yo soy el amigo sobón El amigo patero El amigo patero De los protagonistas De los guapos Güey Pero es un buen personaje Déjame decirte Yo me trato de divertirme En todos los personajes Y de ahí ya De terminar de grabar a su madre Ya cortaste comunicación Con Cristian May No Nos hablábamos ahí Un par de veces Y de ahí ya Ahí quedó Y ahí quedó Y ya no se habla Me dejó de hablar Te dejó de hablar Quiero denunciar Que me ha dejado hablar Cristian May Mira Está ocupado Haciendo sus películas Yo lo voy a escribir Escríbele Pero como cosa tuya Escríbele No le digas Que yo te he dicho Puta que roche No mezcle No, no, tampoco No te voy a hacer quedar mal Yo lo voy a escribir a A Cris A Cris Para ver este Porque a mí me da mucha pena A veces la ficción Pues uno se enamora de eso Y quisiera verlo en la realidad Que ustedes también sean ahí amigos Quién sabe En el carro En el carro En un disco más adelante Cantando carreteras mojadas En carreteras mojadas En un carro Sería la voz Sería muy chévere En Los Ángeles En Los Ángeles Puta sería Te gustaría ir a Los Ángeles Cantaría No conozco Los Ángeles Bueno Yo tampoco Pero algún día conoceré Tenemos que ir Algún día iría Si no la grabamos nosotros Imagínate A su mare No, mejor no En la Avenida del Sol En la Avenida del Sol Ahí en Los Ángeles Los Ángeles con revolución Ángeles con revolución Acá en Vieres, El Salvador Lo hacemos Que Que déjame decirte Que No sé si lo puedo contar Pero yo te he recogido Y parecía Los Ángeles Déjame decir Parecía Pero no Muy bonito Ya saliendo Pero Pero adentro Pero adentro Pero adentro parecía Tira su fin también Si yo también digo así ¿Dónde vives? Ahí La gente sabe ¿Dónde vives? ¿No? En Chorrillos Ah, y entonces Porque a mí Cuando me preguntan ¿Y dónde vives? Ahí en Villa Ah, mierda Me dicen así ¿Y por qué será? ¿Por qué será? En Villa Digo, Villa El Salvador Ah, chucha Ah, sorry, sorry Sorry, Carlos Yo pensé que vi a El Dayá El Chorrillo Bueno, entonces Corté esa comunicación Con Christian Meyer No te llamaron Para Porque ellos Me han contado Que van a hacer Una nueva película De Asumari No tenía idea He visto ahí Por ahí Algún avance Pero Yo, yo A mí me han contado Yo estoy metido por ahí También pido autógrafos Por ahí Que me escriban No, no te van a llamar No me van a llamar ¿Sabes? No Confirmado No te van a llamar Pero para Ojitos Hechiceros 4 Este Ojitos Hechiceros 4 Te pueden llamar Pero no creo que la llamen a ella Eso sí ¿A quién? Ah No podemos No podemos No podemos suenar el nombre Ok Déjame Por favor Se hace paso No, no, no La quiero, la quiero mucho Uy, que me enteré también Que A la tombita La sacaron del Del avión ¿No? Si conoces a la tombita No ¿No la conoces? No, no, ¿a quién? No, una Por ahí Una chica que pasó por aquí Una chica reality Que la botaron del avión Por no ponerse una chompa ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí Dijo, tienes que ponerte la chompa Le dijo, no, no Me la voy a poner Y la botaron del avión La gente ¿Pero la chompa era de ella o qué? La chompa era de ella ¿Y un avión no puedes pegar Si no te ponen chompa o qué? Creo yo No se ha investigado por ahí Que hay un protocolo Que en el avión Los que están En el pasadizo No pueden tener Ninguna prenda suelta Ah, ok, ok Bueno, en caso de que el avión Se voltee No sé Puede pasar algún accidente Claro, claro, claro Te puede caer un chompazo En la cara Y te desmayas Y mueres Algo así Tiene sentido Tiene sentido Tiene mucho sentido Entonces creo que es por eso Claro Y la bajaron del avión La gente le gritaba O sea, como que Sí Bájate Claro Tú comes por chiquihuelo Algo así Algo así Palabras más Palabras menos La gente le encanta También La cocina Carites Sí, la verdad que sí Bueno Entonces no va a estar en Asumare ¿Tienes algún proyecto Una película nueva? ¿Qué vas a hacer? Voy a grabar la otra semana Una película Que no recuerdo el nombre Porque lo van a cambiar Pero es con ¿Van a cambiar el nombre? Sí Bueno ¿Cómo se iba a llamar? No, ya me acordé Pero es algo con mujeres Pero no puedo decirlo O sea, no sé si puedo decirlo Entonces no quiero cagarla No, a lo mejor no la cagues Si no, ya no te llaman Pero es en el norte Entonces voy a ir al norte a grabar También los videos en Lima Ahora, en esta película Ay, no sé si preguntarte Pregúntalo, pregúntalo, pregúntalo Pregúntalo ¿Cuál es tu papel? También, eso, ese, también También, también No, soy protagonista ¿Eres el amigo de alguien? Sí, la pareja de alguien Ah, la pareja de alguien La trampa de alguien Ah, ya, piá Ya, estás subido Escúchame Y la que te digo La de Cosas de Amigos Que se estrena el 21 de Julio Ahí soy el protagonista ¿Eres protagonista? Ahí soy el protagonista ¿Ya ves? Pero has sido protagonista en varias También te echas tierra por... No, no me echo tierra Sino que me gusta más No ser protagonista Ah, ¿te gusta no ser protagonista? No Creo que los personajes que Que acompañan siempre a los protagonistas Me parece que son más interesantes Te gusta ser mejor un complemento Sí Creo que el actor Tiene que salirse del foco Siempre, para mí Es una opinión muy personal ¿Qué humilde eres? No, no, soy humilde Siento que Lo que más debe importar Es lo que se cuenta No ver a un actor Que quiere lucirse Para mí Muy bueno Acá es una tiradera Para Christian Meyer No, nada que ver Yo lo vi así Nada que ver Yo lo voy a decir Estoy parezco despechado Con Christian Meyer Y cualquier cosa Que hable conmigo Está bien, está bien Tú hablas con Christian Sí, sí, sí Cualquier cosa que hable conmigo Yo soy el responsable Está bien, está bien Todavía nos manda carta notarial ¿De dónde vamos a pagar la boda? No, no Bueno, eso ha pasado Eso ha pasado por ahí Pero bueno, entonces Este... ¿Se aplicó este año, sale? Sí, en julio Ahorita, el 21 El 21 de julio Sí, que vayan todos al cine 21 de julio Todos al cine Ahora Eso sí es importantísimo ¿Hay escenas de ideología de género o no? Ahí Ah, no Es más, la película trata de eso Ah, ya Entonces hay que poner aviso En cine O no, de repente Nos auspicia Imagínate Que no tenemos auspiciadores Déjame decirte Pero ya vienen los auspiciadores No, ya estamos dos años y medio Tú hablas con Chris Y vas a ver cómo tienes auspiciadores No, es que a mí no me gusta Hablarle a Chris así Por temas de trabajo Por conveniencia Si le hablo es para saludarlo Cómo va la familia Claro, claro, claro Pero más allá no me gusta Fueguito, fueguito O nada más O de repente tú le has hablado Por trabajo Y ahí se ha molestado Jamás le he pedido trabajo ¿Te ha bloqueado alguna vez o no? No, no creo No he revisado Pero no creo Que me haya bloqueado Bueno, ¿quién revisa? ¿No? Puta, hay gente que revise Hay gente que revise Si lo ha bloqueado Bueno A mí me ha pasado que a veces reviso Y ya no me sigue Y tendrá sus razones Eso me da el pincho O sea, si ves Ay, puta Que sigo a esta persona O sea, ¿qué ves? Y ya no te sigue Lo deja de seguir, ¿no? Porque A mí Porque yo también lo he hecho Yo también lo he hecho A veces digo No No sé de su vida Nunca Nunca hablo con él Ya no lo veo Lo dejo de seguir Y me escriben Hoy que fue hermano ¿Por qué me dejaste seguir? Al toque No, es que el teléfono lo he cambiado Ah, lo dices eso No, he cambiado el teléfono al toque Cambió el teléfono Cambió el teléfono Se me ha desconfigurado todo No, hermano Que no sé esta vaina De casualidad Mi hijo agarró el teléfono Y puta, lo bebe Tú sabes cómo son ¿Cuántos hijos tiene? Tres Tres hijos Ya chiquitos, mayores Sí Chiquitos y mayores Ah, todavía tienes para No Tengo para rato Yo sí no tengo hijo La verdad No ¿Pero tienes perro? Tengo perro Igual que un hijo Solo que no habla Sale más caro Sale más caro Mi perro come mejor que yo Porque ahora resulta que Mi perro no puede comer Croquetas Ni comer en la casa Come una dieta bar Algo así ¿Pero qué raza es? Es pitbull No, pero ahí la cagaste El perro recogido en la calle Se va donde Saluda a los dos meses Y ya sabe saludar Saludaba antes que mis hijos Yo tengo dos perras Dos perras recogidas Ah, ¿tienes dos perras recogidas? Que viven en tu casa Viven dentro de mi casa Ah, mira Y no en el jardín Ah, viven ahí Al costado de mi cama Una, duerme conmigo Bueno, son lujos Que uno se puede dar La negrita La negrita Duerme conmigo Que es la que más me gusta Es la más consentida Es la más consentida Bueno, yo nunca recogí Una perra por ahí ¿Seguro? Sí Me he enterado Porque acá tengo un gato No, no, no Me he enterado Porque yo pensé que era machito Le digo Ah, no es hembra Me enteré después que era una perra Chiquitito Pero no, o sea Sí, sí he tenido ahí Un perro de la calle Pero me apituqué Pues me apituqué Te apituqué Me dio la huevada Ahí la cagaste Se enferman No pueden comer pollos Les comen todo Zapato, basura, caca Todo Pañal Pañal, caca El tacho de basura Con papeles, con reglas Todos se lo comen Esos perros Por ejemplo, por mi casa Hay un montón de perros callejeros Demasiado perros callejeros Cada vez son más Y no se enferman No se enferman En la calle No se enferman No sé Nadie da comida Pero viven Pero eso es chévere No es chévere Pero es chévere Que no se enfermen ¿Cómo va a ser chévere? No va a ser chévere Muy mal lo que dije Voten a todos El consejo chiquito Voten todos sus perros A la calle Porque ahí viven más Son huevadas No, no Es chévere Que no se enfermen Los perros Pero es muy triste Se vuelven inmunes Claro Eso va a ser con mis hijos Creo Nos va a sacar A que vivan a la calle Por ejemplo Cuando yo era chivolito Yo si era inmune Para todo O sea, no dormía en la calle Sino que Pues Comía caca Pañal Comía arena Comía arena Comía arena Había mucha arena en mi casa Mi casa al comienzo era invasión Y Pero ya pusieron pista ya Sí, se había puesto ya Hay pista ya O sea, ahí en En Villa Viven No en tu Villa Sino en mi Villa Ahí sí viven Villa volumen 2 Villa volumen 2 Villa sin HD Ahí sí viven gente Pero De dinero Porque tú vas Y ves una casa De siete pisos Ahí Encima de un cerrito Siete pisos Entras hay piscina Y todo Ahí lavan Pero Es la verdad Vecino de B Gente de Salvador Acá por ejemplo En tu Villa Sí, se nota que son Declaran Declaran a la Sonata Sí Sacan la basura Los lunes Sacan la basura Los lunes De siete a ocho Recicla ¿El camión de basura Tiene cancioncita O no? No No No, no, no Ah, en mi Villa Sí tiene su música Pero sí me gustaría Sí Porque puta Suena Ya si huele feo Por lo menos pone música Claro Llega el olorcito Llega el olor Saca tu basura Vecino Saca tu basura Y uno sale bailando Sale, claro Bailando con su bolsa Asado pero bailas Te llega el pincho Pero vas ahí zapateando Claro Está bien Bueno, un aplauso Por favor Para Rodrigo Otra A la mierda Esta sí Esta es la que ya destruye Tu carrera Esta pregunta la hice yo Porque yo soy muy curioso La verdad Confirmado No va a estar en Asumare 4 Ni en la 5 No sé Ni en la 6 Puede ser De repente en Ojitos Hechiceros Puede ser Si me llaman Tú no vas a estar Ella ve Ella ve Ella ve el programa Ahora me denuncia No, no hemos mencionado No, no, no Es verdad Que en alguna escena De intimidad ¿Se te ha parado? No Es mentira Es mentira Tengo discusión eréctil En la escena En el plató Pero Por ejemplo Como tú como actor Hay escenas De besos Claro Hay Por ejemplo Mi novia me da un besito Y a mí Pum Se prende Ya, pero ahora Imagínate Tu novia te da un besito Y hay 50 personas alrededor Con luces Sudando Con calor Y con una ropa Que no estudia Peor todavía Cuando me miran Eres masoquista Eres masoquista Entonces Es un fuete chido Pero a ti No te pasa eso No, no me pasa ¿Cómo no se paltea Cuando están ahí Las cámaras? No, no es que te palteas Pero no estás concentrado En el beso No es una persona A la que de verdad quieres Sino Está chambeando contigo Entonces estás pensando En puta No le voy a hacer sombra Puta que el micro Que la cae Que la luz Que la tapé Que estoy sudando Que ella también Que la ropa se arruga Que no mueva las piernas Porque pateas acá Entonces No es tan No, no se Me suena a flor Déjame decirte Está bien Tienes el derecho Pero como Como no eres actor Entonces Uy no Tú has dicho Que eres actor frustrado Sí, sí Voy a llevar mis talleres Para este Hacer Mecharme contigo Todavía no estoy en condición Pero si tú dices Que es eso Pero de repente Lo haces No has probado No sabes si eres bueno o malo De repente De repente Llegó a ser El amigo Del amigo Del amigo Del protagonista Es verdad Imagínate que tú seas El amigo Y yo soy tu amigo Sería de la puta madre Sería de la puta madre Yo sería tu amigo Y ya tendré mis papeles Del amigo del amigo Y después armamos talleres De cómo ser el amigo del amigo Porque eso sí Mira, es un papel importante Déjame decirte Porque el amigo del protagonista Sí Es muy sobón y todo Pero luego ¿Con quién raja? Con su otro amigo ¿Con quién se descarga? Claro O si ese boña me llega Al pincho Todo el día tengo que estar Haciendo en la batería Entonces el putado De chiquihilo Todo el día tengo que estar Haciendo en la batería Este boña Soy como tu pañuelo Mi paño de lágrimas Es verdad Entonces un papel muy importante Que en las producciones No lo estás incluyendo Y que sería una buena oportunidad Que lo hagan Sería una buena oportunidad Por favor atentos Para que escriban ahí A los guionistas Cualquier cosa me pueden llamar Yo voy a hacer cast Si es que quieren Entonces nunca te ha pasado Ahora ¿Has tenido alguna escena de intimidad? Así como que Tampoco En las novelas No te permite Hacer mucha Mucha intimidad ¿No? Por el horario En el que normalmente Van las novelas Que es a las 8 Que ven niños Entonces no Cuando ve que se está poniendo Muy caliente La escena escrita Entonces la La cortan Pero si se ha hecho Ponte en comedias En una novela Que sea más tirada A la comedia Si se Si se puede usar más La risa O el chongo Para hacer una escena No botar todo Patear Pero no No este No me ha pasado Nunca te ha pasado Nunca me he visto con Paraguay ¿Qué pasaría si es que Debe ser incómodo? No sé O sea Porque Lo que Lo que me han contado Es que cuando graban Una escena de intimidad Le ponen como un parchecito Ah calatos 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 Si nunca me han puesto Ah si No 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 Les ponen un parche No es que no he hecho escenas Calato con Con una mujer Le ponen un parchecito Y que pasa si eso se levanta El parche Sale volando O te arranca unos pendejos Pero jodido Te metes una despilada De la puta madre Pero no sé No me ha pasado Bueno Algún día te pasará Puta madre No me decies el mal Algún día te pasará No me decies el mal ¿Con quién? Con tu amigo Tu amigo te va a decir ¿Sabes qué? En el papel El protagonista Tú eres el amigo Del protagonista Pero se llegan a enamorar Allá Se llegan a enamorar El protagonista Se enamora de ti Y te propone pues Hacer el delicioso Tú accedes porque eres El amigo Es una buena historia Incondicional Claro Tiene escenas Y después yo El amigo ¿Con quién me descargo? Entonces tú Terminas De hacer el acto Con tu El protagonista Pero tú Llegas a estar confundido Porque tú no tenías Esa inclinación Pero porque fue tu amigo Lo hiciste Entonces estás dudando Ahí viene el amigo del amigo O sea yo No se droguen Porque después de años Pasa factura Pasa factura El amigo del amigo Y tú me dices Mira ha pasado esto Con Christian Meyer Digamos El que él El papel que él hace No él No no El papel que él hace Me ha pasado con Christian Eso Y no sé si Me gustó o no Y yo digo Hay que probarlo Hay que probarlo Para asegurar Es porque sí Si no te gusta Ya lo hacemos De caguerrisa Lo hacemos de patas Por la anécdota Ya por la anécdota Por la anécdota Entonces Tenemos escenas En este caso Yo sería el pasivo Porque a mí Sí A ti sí te gusta recibir No porque a mí Sí se me va a parar Lo más probable Porque hay gente Mirándome Entonces Eso te arrecha Eso te arrecha Eso me gusta Eso lo arrecha Entonces Para que no pase Eso del parchecito Que se levante Y me depile Entonces yo voy a ser El pasivo Esto es totalmente Un acto profesional Estamos trabajando Estamos totalmente Inmersos en Te das cuenta Que yo no pienso En el morbo Si no pienso En que si te voy a dar Sombra con mi esto O no Entonces yo voy al pasivo Y tú miras Qué increíble Qué buen guión Huevón Qué buen guión No lo sigas diciendo Porque te roban la idea Sí Te van a cagar Que me robe Yo voy a sacar otra Mejor todavía Alucinante Pero sí Pero sí me gustaría Que el protagonista Sea Christian Meyer No sé cómo Ahí ya le hablas tú Porque el mensaje Me da un correto Si es que sale No ha propuesto Acá tenemos las cámaras Con la sinopsis Y si acepta Y además le digo Mira Mira tú Vas a grabar en Villa Dile nomás No le digas cuál Tú le vas a grabar en Villa Mira vamos a grabar en Villa Nada más No le digo No pe Tú le dices Yo te voy a recoger En Villa Ah Sí sí Porque justo Le dije Oye Rodrigo Para grabar Le dije ¿Dónde va a ser En Villa? Ah en Villa Ah ya está cerca Sí 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 Te recojo Yo siempre digo así A la gente que invito Digo vivo en Villa El set está en Villa Perfecto Ah perfecto Sí en Villa Chorrillo Ah acá Ya cuando Ya están pasando El segundo peaje Y ahí sí Ahí sí Me cagaron En vez de hablar Para la derecha De hablar para la izquierda Llego a bien Salabor Su cerrito Ya qué va a decir Va a decir No Ya no se va a arrepentir ahí Ya Le toca Caballero Ya perdí pecados Ya perdí Es que va a ser limitado Limitado Igual lo hice A Nicola también lo traje Así ¿Dónde va a ser? En Villa Ah acá Tengo patas por ahí Solo que voy a cortar Por ahí Tengo patas por ahí Y cuando ya me veo Hablando ¿Por qué está? No Es que acá la gasolina Está 25 Acá la Que ha subido la gasolina Madre Ha subido Yo me he comprado Un carrito Tacuotas Y me está saliendo caro O sea El carro lo hago Fin de semana Porque luego me voy En micro Fin de semana Moto pues Motito Yo tengo mi motito Ah tienes tu motito Yo paro en moto Si no Más económico 30 lucas Toda la semana De vis Tienes que usar Y de acá puta Y de bajada Ni le pones No la prendes Neuto baja No apagado Bajo acá Todo el cerro apagado Pero hoy De Villa a Villa Bueno Entonces no pasó eso En la intimidad No pasó Y espero que no me pase Porque debe ser bien No estás abierto A hacer una escena Así De intimidad Si Si es normal Pero si Si vale la pena O sea Si vale la pena Para la historia Digo A ver Si se justifica Eso me Como se llama Me suena A Floro también Es que He visto muchos Actores O actrices Que dicen Si vale la pena Lo hago Si es que Aportale A la historia Claro pues No vas a calatearte Por la hueva Pero uno cacha siempre En la vida real Pero no cachas en el banco Cachas en la intimidad A ver Yo he trabajado en el banco Hay historias Cuéntame Hay historias Como cachas en el banco Porque en la bóveda No hay cámaras Hay punto ciego Dices Hay punto ciego O en el centro de control De las No Ya estás cagando Ya estoy cagando Ya tengo una denuncia Ahorita De la concha Ya van a robarnos Cinco bancos Han sido robados El día Bueno Bueno Ha pasado Déjame decir Te lo suelto ahí Te lo suelto ahí Pero cacha Entonces Si es que a ti te dicen Sabes que Mira en esta historia Tú tienes que ir Al centro comercial Y justo ahí cachas Tú dices Uy esto no aporta A la historia No puede ser Pero que sea Para contar bien La historia Entre la pareja Y yo Si no Por la vas a cachar Y la película Trata a otra hueva No sé Pero de repente Vol ayer Vol ayer Por la hueva Una escena en Vol ayer Yo la vi ¿Viste la película? No la he visto Pero he visto la escena He visto la escena Yo hubiese preferido Que Para que se entienda mejor En Vol ayer Hubiese una escena de sexo Para que la gente entienda De que estamos hablando Si Y para que el niño También entienda Mira Esto Y ya O sea Ahí como que obligas Al papá A tener la conversación Con tu hijo Claro Los fuerzas Claro Porque hay muchos papás Que no quieren tener Esa conversación Con sus hijos Y esperan Hasta que el chulo Cumpla 20 Hasta que cumpla 20 Y ya el chulo Ya está bien cachado Entonces Entonces es preferible Yo hubiese metido Una escena de sexo Porque eso Si aportaba a la historia Ahí está Por ejemplo Justificada Una escena de sexo Ahí sí Porque también Imagínate Te vas de viaje Al espacio Sin cachar Llega tiempo Imagínate Y el tiempo Pasa diferente Claro El tiempo pasa diferente Claro Ya no son 9 meses De embarazo Ya son pues 30 horas Entonces yo siento Que Lo hubiese metido Y cosa que Yo le digo Mira Esto es así Esto algún día Lo vas a hacer O papá Que están haciendo Vamos a hablar Vamos a hablar De una Claro Y ya Ya entras a la conversación Del papá e hijo ¿Tú ya has tenido Esta conversación Con tus hijos? Sí, claro A un hijo Y te ha dicho Sabes que papá Quiero No, pero les explicas Lo que es el sexo Un poco Que se tiene que cuidar Que tienen que ser responsables Tienen que cuidarse Que nadie te puede tocar Sin consentimiento ¿Por qué? Porque después ¿Por qué? Porque después Tienes un papel Del amigo Del protagonista Eso pasa Eso pasa Yo no quería Pero bueno Me tocó Me tocó ser el amigo Me tocó ser el amigo Imagina Pasa Pero qué bonito Que tengas esa conversación Con tus hijos Yo algún día La tendré Si tengo un hijo ¿Con tu perro? Mi perro todavía No habla Es puro Todavía Terapia y lenguaje Terapia y lenguaje No, mi perro todavía es puro Pero yo sí De vez en cuando Le doy su Ah, es pito Le mete su Su jalón Sí, su jalón Por recomendación Del veterinario Porque me dijo Ana Que él Él tiene mucha energía Entonces tengo que Que bote ¿No? Yo le hago Su pajuelo Sí, yo le hago ¿Con dedito atrás? ¿No? Así nomás Me cacheteo Tocando el timbre Me cacheteo Yo un poquito ¿Para ponerlo? Y sí, es un poco rudo Déjame decirte Tiene mucha fuerza Se pone agresivo Que te ahorca No, agarra sus dos patas Y Me ahorca Es un poco agresivo Muy fuerte Muy fuerte Ahí lo ayudo Lo ayudo Le das una mano Le doy una mano Una mano de padre Porque él no puede No puede No, aunque quiera Pero es que sí Cada cierto tiempo Se le hace Para que bote Ese energía ¿Cada cuánto? Es cada 15 días Tendría que llevarlo a veterinario Pero no No dije mejor yo ¿Cuánto te cobra el veterinario Por una paja? La verdad Para saber A ver si me doy una vuelta ¿Cuánto te cobra el veterinario Por una paja? No, no No se mueve Supe que me iban a cobrar Y no ¿Para qué me iban a cobrar? Pero sí se gasta mucho En un perro Un perro pitbull No un callejero Ah, no sé Un callejero no gasta nada Bueno Ya hablando de bola Un aplauso por favor Para bola Un aplauso para bola Es que güey Estamos hablando de bola Oye, que te saco ya Ya fue Ya debo botarlo ya No, mano Fin de año Me tiene que cerrar Y te saco, mano Está huevo Bueno, esta pregunta ¿Por qué han hecho esta pregunta? Se ha pasado un pendejo No, déjala ahí No la saques No la saques Bueno A primen A primen de repente Hemos hablado Sobre tu carrera de actor Hemos hablado De cómo Es que llegaste A ese papel del amigo Un poco triste La verdad Pero es la verdad Vení a decir la verdad De que Están cobrados cupos Ahora cobras cupos Pero se justifica Porque ha sido Una persona dañada Exacto He sido una víctima He sido una víctima No te juzgo No te juzgo Hemos hablado De las escenas de sexo De la intimidad Que déjame decirte Que las películas peruanas Siempre tienen que ver Estas escenas de sexo Siempre Y Giovanni Cixi Sí, y Giovanni Cixi Icon Giovanni Cixi Cachando No es película peruana Pero lo hace muy bien Pero lo hace muy bien O sea, yo sí le creo Yo también Yo sí le creo Lo hace muy bien Si Giovanni tiene algo Es que cacha muy bien En televisión Giovanni Cixi Cacha muy bien Cacha bien en cine Además de ser un gran actor Él sabe, claro Yo supongo que Mucha gente dice Ay, quiero ser actor Para besarme con la flaca Y no Pero uno tiene que Que aprender a cachar Que aprender a cachar En televisión Que es diferente Es diferente que cachar Como tú que decías No, si mi flaca me besa Me pongo al toque Pero en televisión A mí, por ejemplo No me sale A Giovanni Cixi A Giovanni Cixi Su escena, ¿no? Todas sus escenas Pero yo no A Melania no le gusta Hablar de ese escenario No le he preguntado Yo le Yo es mi amiga ¿Esta amiga? Sí ¿Qué le dices? O sea, yo le hablo No me responde a veces Porque yo siento que Este trabajo Es muy ocupado Sí Pero no le gusta hablar Porque ella Comenzó en TikTok Y le jodían Con ese tema De la azotea Ah, de la azotea O sea, ella hacía un TikTok Y la gente Ay, ¿y cuándo en la azotea? Entonces De verdad La gente es así Sí, la gente es muy macriada Entonces Supongo que llega a alcanzar ¿No? Llega a alcanzar Imagínate Imagínate que a ti Te comiencen a joder Pero ya está por las huevas Con lo de Cristian Me encantaría ¿A ti te encantaría? Me encantaría Bueno, es Cristian Meyer También, ¿no? Es Cristian Meyer Es Cristian Meyer A mí me encantaría Muy pronto voy a tener A Cristian Meyer aquí Y la voy a hablar sobre ti Pero caleta Suave La tercera, cuarta pregunta Tiene que ser sobre mí Oye, te vi un papel Con Con este O lo vi a Rodrigo En un papel Y tenía a un amigo ¿Eras tú? Claro Así Así, así De frente Porque puta Me han dicho que quieren hacer Una película solo de ustedes dos Cristian y Rodrigo Le voy a decir Mira, yo vi Una película que Que hizo Rodrigo Y él tenía un amigo Y no me acuerdo No sé si eras tú O no Confríame esa nota Era Asumari Dos Y yo decía Ah, si yo era el amigo Yo era Ya, él es el amigo Entonces él es mi amigo Pero la gente no lo ve así La gente dice Rodrigo es el amigo de Cristian Meyer Pero nunca dicen Cristian Meyer es el amigo de Rodrigo No, él es Él es tu amigo Si no, ¿qué? Pues es Cristian Meyer Eso sí me jode, por ejemplo Eso te jode Eso me jode No debería ser así Que sea igual, ¿no? Claro Igualdad O sea, ¿por qué Cristian Meyer se dice? No O sea, en realidad El guión estuvo Que tú Eras Pues El El protagonista Y Cristian Meyer Era el amigo De esa relación En esa relación Claro Porque sí Porque ¿Quién acudía a ti? Eh, Cristian ¿Quién me mandaba a hacer las cosas? Él Él ¿Quién se pegaba a mí todo el rato? Él Cuando le pegan ¿Quién lo consuela? Y yo Entonces puta Cristian es el amigo Sí, hasta las huevas Bien mal planteado No, sí Más planteado ese diálogo Es muy hasta el culo La verdad O sea, deberíamos hacer Este Una campaña Para Volver a regrabar Esa escena nomás El Snyder Cut De Asumare O sea Y mandamos a hacer polo Gorro Es más El Chiqui Cat Yo voy a dirigir esa Esa escena Asumare 2 Nuevamente Y lo subimos a TikTok Con los mismos actores Reciclamos algunas escenas Pero cambiamos eso Sí, eso lo cambiamos Sí Cristian va a ser tu amigo ¿Qué sería? Un guarif Lo podemos hacer Bueno Un aplauso para Rodrigo Y esta sí Bueno, regresamos Todo lo que ha hablado Rodrigo Tú no puedes hablar Esas cosas en público Por favor Disculpen Yo sé que tú has Trabajado con ella Ha grabado una serie Pero que estés hablando así Jamás Es un problema Es un problema Claro Si tienes la tenencia Compartida o no Es un problema No tengo idea De qué hablan No tengo idea Bueno hermano Gracias por venir al programa De verdad De verdad Yo estoy muy alegre Cuando la gente Acepta venir a este programa Esto es un programa humilde Aquí en Villa Dejémoslo ahí No, no digan Porque los otros invitados No van a querer venir Aquí en Villa Y que siempre pasa eso Pareciera broma Pero no Agradecerte que estés aquí Agradecerte de haber compartido Acá un poco de tu tiempo Y nada Algo que quieras decir aquí A la cámara Como te puedes seguir En redes sociales Agradecer primero Primero a ti A tu producción Por la invitación Este Yo pensé que Como soy blanco No me deben invitar ¿Por qué? Pero gracias por darme La oportunidad En verdad Me parece chévere Tu chamba He visto tus cosas Me parece paja Son muy amables Esto es totalmente serio Me he divertido mucho Le he pasado bien Mis redes son Rodrigo SP82 Y el 21 de julio Vayan a ver La película Cosas de amigos Que Se van a reír Se van a conmover Soy el protagonista Eres el protagonista Yo no soy el amigo A ver, espérate Tengo amigos ahí Que son Yo soy el protagonista El 21 de julio Julio, por favor Eres el protagonista Soy el protagonista De Cosas de amigos Así que vayan todos A verla Y Por supuesto En No Somos TV Chapa Tu Money Este Estamos ahí Para divertirnos Los miércoles A las 8 de la noche En el Teatro Canuto Bueno, un aplauso Por favor Entonces Queda grabado 21 de julio Pobre que seas el amigo Hermano Yo sí, de verdad Puta, ya no sé No, no Sí, soy el protagonista No me hagas dudar Sí, soy el protagonista Si eres Sí, soy Sí, soy Ok, espero Por favor No cagas a la gente La gente está mirando Luego me joden a mí Oh, no dijiste que era el protagonista Claro Vamos, ahora sí es protagonista Vamos a apoyar esta película Y van y la cago La cago No, no es una estrategia de marketing Es de verdad Soy el protagonista Bueno, un aplauso Como Chiqui Huilo Pero puedes seguir en Twitch También de repente Que me han hackeado mi página ¿De dónde? ¿De Twitch? De Facebook De Facebook Sí, hay 7 años haciendo contenido ahí Tenía hasta contrato en Facebook Pucha, me hackearon Ahora están transmitiendo ahí No sé, unos chinos Pero No, unos patiños No, unos patiños Están haciendo Casas con barro Cómo ser tu propio jefe Están transmitiendo huevas En mi página Qué miedo Pero puta Ya no la puedo recuperar No, ya fue He tratado Voy a comenzar de cero Comenzar en Twitch Bueno hermano Agradecerte por estar aquí Y esto fue Tu Quieres Show Con Rodrigo Sánchez Patiño Un aplauso por favor Que nos despedimos Con Tu Quieres Show Es el apoyo Tanto para el protagonista Y ahí puede crecer Puede subir Puede ser el amigo del protagonista Y después ser el protagonista No, no me gusta ser el protagonista No te gusta No me gusta Por No quiero que se enfoque Todas las luces en mí Así como dice Perfecto Esa es Unos cinco segundos Va a salir la película Y ese es un pozo Veinte historias Claro Es un buen negocio Es un buen negocio Es otro tipo de extorsión Es otro tipo de extorsión Que la gente no se da cuenta Es un extorsión digital A mí me llamaron Para hacer un cambio En una película Y eso es un cambio Y eso es un cambio